Comienza la cumbre humanitaria de la ONU en Turquía. Los deseos de las organizaciones civiles y las agendas de los líderes mundiales se sientan en la misma mesa. Si tenemos en cuenta las estadísticas, las esperanzas de que se pongan de acuerdo no son muy altas, pues, como apunta el grupo de investigación británico The Love Man Initiative, el año pasado solo recibieron el 2,5% de la ayuda humanitaria directa prometida. Para el secretario adjunto sobre asuntos humanitarios de la ONU, la escala de la urgencia es demasiado grande. Si no aportamos soluciones innovadoras, dice, estaremos condenando al sufrimiento a ingentes cantidades de personas durante las próximas generaciones. Las ONGs centradas en la respuesta humanitaria a los cuatro millones de refugiados sirios llegan unidas a través de la red Women on the Move. Hay que destacar la ausencia de médicos sin fronteras por considerar que la cumbre solo aportará buenas intenciones sin reales compromisos por parte de los estados. Una protesta después de que el año pasado fuera bombardeado 75 hospitales de la ONG. Se trata de la primera cumbre sobre asuntos humanitarios cuya prioridad es buscar soluciones para las necesidades básicas de millones de refugiados, pero también se centra en el acceso a la educación de millones de niños. Borobayraktar, Euronews, İstanbul.